¡Hola amiguitos! Mi bienvenido en tu canal, yo soy Madeleine y yo soy Madeleine. Hoy nos está firmando Angie. ¡Saluda! ¡Hola! Este día le traemos una receta. Vamos a hacer el coctel de camarones en salsa rosada. ¿Si Belén? Belén me va a ayudar ahora a cocinar, Andita nos grabará. Sí. Y empezamos con esta receta. ¡Empezamos! Como ingrediente principal tenemos los camarones, tenemos cilantro, la mitad de una cebolla morada, vamos a utilizar pimienta negra, ajo en polvo, salsa de negrita, mayonesa y salsa de tomate. Los camarones aquí ya están bien lavados, lo que vamos a hacer es que los vamos a pelar y le vamos a quitar la venita negra que tiene. Con un cuchillo o con un palillo de dientes se le puede hacer así, cabalito allá donde está la venita. Y ya de este solo se retira. La venita negra. Y así vamos a hacer con todos los camarones. ¿Con todos? Sí. Ninguno tiene que traer la carita ni la venita negra. Vamos a hacer este otro. A mí me gusta que el camarón esté así, no me gustan los que vienen congelados. Nunca me ha gustado, entonces por eso prefiero yo hacerlos así. Porque hay unos que ya vienen ya también ya precocidos, pero yo prefiero los que no vienen, los normales, para quitarle uno la cáscara y la venita. Así que hay que quedar, ¿ves? Ah, un montón. Ahora vamos a poner en una ollita a hervir agua y le vamos a echar agua en polvo y le vamos a echar pimienta negra. Si ustedes quieren le pueden echar sal, yo no le he hecho sal. Y vamos a esperar a que hierva para echarle los camarones. Mira, aquí tenemos ya los camarones. Ya están pelados, ya les quitamos la vena. Ahorita los vamos a echar que ya está hirviendo el agua. Ahora que está hirviendo el agua, los vamos a echar los camarones. Esto va a ser rápido, por un minuto y medio o dos minutos a que el camarón esté rosadito. Va a ser por uno o dos minutos. Por uno o dos minutos sería. Miren ya se están poniendo rosadito. Ponerlo ahí. Enfocanos más. Miren como se miren ya se están poniendo rosadito. Esto solo es uno o dos minutos. Miren aquí ya están los camarones. Ya los vamos a retirar. Los vamos a escurrir. Ah, ya está para allá. Vamos a escurrir acá. Así están ya los camarones. Miren. Ahora los vamos a poner en otro recipiente y en otro vamos a poner agua con hielo. Ahora los vamos a poner en la guardadita. Para el que no se recorra. Ya están así los camarones. Tienen que rosaditos están. Vamos a guardar unas ramitas así para adornar. Un poquito. Ahora vamos a picar el cilantro. Que quede bien picadito. ¿Sí, Belén? Sí, bien picadito. El cilantro es al gusto. Si quieren solo le pueden echar encima o en todo el el cóctel. Pero a mí me gusta que quede en todo porque le da un buen sabor y un buen olor. Que quede bien picadito. Ahora vamos a picar la cebollita que quede bien picadita también. ¿Sí, Belén? Sí. 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 La cebolla morada le da un buen sabor también. Creo que le da un mejor sabor que la cebolla blanca pero si ustedes quieren pueden utilizar también la cebolla blanca o si no un puente morada. Ahora vamos a preparar la salsa rosada. Vamos a echar tres cucharadas de mayonesa. La mayonesa es al gusto. Le vamos a echar ahora salsa de tomate, la ketchup, para que se haga rosadita. Hay personas que les gusta echarle naranja o limón, pero nosotros no le vamos a echar. ¿Sí, Belén? Uh-huh. Mami, hay una salsa que se llama así, rosada. Sí, es que esta es la salsa rosada. Ahora vamos a echar un poquito más de salsa, ¿sí? Un poquito más. Y le vamos a echar unas gotitas de salsa inglesa o salsa perra. Ahora vamos a revolver bien y le vamos a echar un poquito de pimienta. Vamos a revolver bien y le vamos a echarle ahora la cebolla. El Belén le va a echar la cebolla picadita. Vamos a revolver bien. Ahora echa también este Belén. Vamos a echarle un poquito de... Espera, te voy a traer otra pulsada. Echarle ahí... Pero deja un poquito para... Este, dejar para el... Lo que vamos a... Ahora lo revolvemos bien. Y ahora le vamos a echar los camarones. Miren que rosaditos quedaron los camarones, bien ricos. Y ahora lo revolvemos muy bien. Ahora, aquí ya están, ¿ves? Ahora lo que seguimos es que los vamos a servir ya. Miren que ricos quedaron. Mira Belén. Mmm, que ricos. ¿Andy? Mmm. Ahora vamos a poner aquí los camarones, ya. Se utilizan unas copitas algo... Este... Anchitas, pero yo no tengo así. Así que... Solo tengo copitas de este estilo. Ahora le vamos a echar un poquito de... Quilandro, uno para la decoración. Y le vamos a poner un poquito de... Lechuga de este. Se mira bien así, Angie. Con la lechuga. Sí. Se me desmaya la lechuga. Esta es la tuya, Angie. Sí. Esta es la que ya va a comer la lechuga. Amiguitos, miren como nos quedó este delicioso... Coctel de campanones en salsa rosada. Súper delicioso, miren. Acompañada siempre de galletas saladas. Miren qué delicioso. Súper rico. Amiguitos, si se les gustó este video, ¿qué van a hacer, Belén? ¡Suscríbete! Y suscribete y que comente. Y espero el otro video. ¡Bye, bye! Bye, bye, amiguitos. Bendiciones. ¡Bye! ¡Feliz día de Pascua! ¡Bye, bye!